hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a resolver límites de la indeterminación 0 sobre 0 y lo vamos a ir aplicando en la regla de ruffini pero te lo voy a explicar la parte teórica digamos en un solo ejemplo pero vamos a ver casi mentalmente bueno limite cuando x tiende a menos 1 x no es menos 1 pero es el número más parecido a menos 1 que se te puede ocurrir con lo cual x al cubo donde tiende a menos 1 más 1 tiende a 0 bien o sea que el numerador nos tiende a 0 qué pasa con el denominador x a la 7 cuando x tiende a menos 1 claro como x es recontra parecido a menos 1 x a la 7 recontra parecido a menos 1 más 1 0 bueno hay qué es lo que ocurrió 0 sobre 0 es una indeterminación porque la verdad que ni el numerador vale 0 ni el denominador vale 0 porque x no vale menos 1 x tiende a menos 1 pero cuando tenemos la división de dos números muy cercanos al cielo la verdad no tenemos la más remota idea de cuánto puede dar por eso hay que salvar la indeterminación bien evidentemente si vos miras los polinomios por separado numerador y denominador evidentemente tienen la misma raíz menos 1 entonces acá viene el concepto que te voy a explicar en forma teórica si vos tenés un polinomio y sabes que menos 1 es raíz quiere decir que el polinomio es divisible por x más 1 si menos 1 es raíz o sea si vos tenés un polinomio y sabes que menos 1 es raíz el polinomio es divisible por x y la raíz cambiada de signo x más 1 y esto te da un cociente verdad esto te da un cociente con resto 0 porque son divisibles entonces pasas este multiplicando y el polinomio en cuestión que querés factorizar va a ser x más 1 fíjate quién es x y la raíz cambiada de signo por el resultado de la división entre tu polinomio y x más 1 entonces claro si mi polinomio es x cubo más 1 yo voy a preparar acá el ruffini voy a poner los coeficientes de x cubo más 1 1 para el x cubo 0 para el x cuadrado porque no está 0 para la x porque no está y 1 como término independiente y qué vas a poner acá si vos dividís por ruffini por x más 1 acá lo pones cambiado de signo o sea que acá siempre va la raíz de tu polinomio menos 1 menos 1 entonces bajas el 1 menos 1 por 1 da menos 1 0 menos 1 da menos 1 menos 1 por menos 1 te da 1 positivo 0 más 1 te da 1 menos 1 por 1 te da menos 1 y claro 1 menos 1 0 el resto tenía que dar 0 porque ya sabíamos de antemano que era divisible por x más 1 porque porque menos 1 raíz del polinomio bueno entonces fíjate cómo podés escribir tu polinomio como x más 1 por el resultado de la cuenta de dividir bueno entonces acá vamos a poner va vamos a ponerlo acá límite cuando x tiende a menos 1 de x cubo más 1 es x más 1 por el resultado de la cuenta de dividir fíjate que le tienen que poner las x viste sin x x a la 1 x a la 2 o sea 1 x a la 2 menos 1 x y más 1 ahí quedó factorizado como x más 1 o sea x y la raíz cambia de signo por el resultado de la cuenta de dividir bueno hagamos lo mismo con el denominador este ahora al denominador claro como menos 1 también es raíz del denominador lo vamos a dividir por x más 1 o sea que qué hacemos colocamos acá la raíz siempre el x más 1 el 1 cambiado de signos directamente poner la raíz bueno 1 para x a la 7 0 para x a la 6 porque no está x a la 5 tampoco está que es como un 0 x a la 4 tampoco está x a la 3 tampoco x a la 2 tampoco x a la 1 tampoco y está el 1 como el término independiente vean los coeficientes ves 1 para el x 7 0 para el x 6 0 para el x 5 0 para x 4 0 para el x a la 3 0 para el x a la 2 0 para el x a la 1 y 1 es el término independiente o sea que corresponde a x a la 0 bueno bajas en 1 menos 1 por 1 menos 1 0 menos 1 da 1 0 más 1 da 1 menos 1 por 1 da menos 1 0 menos 1 menos 1 menos 1 por menos 1 más 1 0 más 1 1 es medio aburrido esto ¿no? menos 1 multiplicado menos 1 menos 1 0 menos 1 menos 1 menos 1 por menos 1 1 positivo 0 más 1 1 menos 1 por 1 menos 1 y por supuesto que el resto da 0 1 menos 1 es 0 entonces ¿cómo factorizamos este polinomio? como x más 1 x más 1 siempre la raíz cambiada de signos por el resultado de la cuenta de dividir que tenéis que poner a las x sin x x a la 1 x a la 2 x a la 3 x a la 4 x a la 5 y a la 6 o sea que arranca con x a la 6 menos 1 x a la 5 más voy por acá más 1 x a la 4 después viene menos ¿no? menos 1 x a la 3 después que viene más 1 x a la 2 después que viene menos 1 x y por último más 1 ahí creo que puse todo ¿no? ahí está 1 por x a la 6 menos 1 por x a la 5 1 por x a la 4 menos 1 por x a la 3 o sea le vas poniendo las x acá ¿no? bueno ahora sí ahora sí yo te dije al principio que x no vale menos 1 x no vale menos 1 x tiende a menos 1 o sea x es el número más cercano a menos 1 que te puedas imaginar pero no vale menos 1 y esto es fundamental ¿por qué? porque estos dos números son iguales pero no valen 0 son distintos de 0 ¿por qué? porque x no vale menos 1 pero es recontra parecido a menos 1 pero no es menos 1 como estos dos números son iguales divididos dan 1 ¿sabes cuándo no darían 1? estos dos números divididos iguales si x valdría menos 1 si x vale menos 1 ¿qué dice acá? menos 1 más 1 es 0 menos 1 más 1 es 0 0 dividido 0 no da 1 ni siquiera existe gente linda 0 dividido 0 es como un alfajor de atún como un caramelo sardina che no existe pero x más 1 no vale 0 ¿sabes por qué? porque x no vale menos 1 x tiende a menos 1 pero no es menos 1 bueno dicho esto como x tiende a menos 1 acá x cuadrado es lo más parecido sigo por acá ¿eh? x cuadrado es lo más parecido a 1 que se te puede ocurrir como x tiende a menos 1 menos x menos menos 1 es lo más parecido a más 1 más 1 ¿qué nos da? todo eso nos va a dar 3 x es recontra parecido a menos 1 yo hago de cuenta que es menos 1 pero no es menos 1 ¿eh? bueno x a la sexta claro como el exponente parte va a dar 1 positivo bueno acá tenemos x a la quinta como el exponente parte va a dar casi menos 1 con este menos más 1 pasemos acá menos 1 a la cuarta más 1 x cubo exponente impar quedaría menos 1 con este menos más 1 x cuadrado menos 1 al cuadrado es 1 menos menos 1 1 de nuevo y este 1 para terminar tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 séptimos el resultado final gente linda hacemos otro final ya ahora no te voy a explicar todo esto pero si te voy a guiar en cómo se organiza la factorización por Ruffini y la resolución del límite a ver primero fijate que dice 1 sobre 0 ¿no? x tiende a menos 2 con lo cual x cubo tiende a menos 8 ¿no? bueno x cuadrado lo voy a notar por acá menos 8 x cuadrado tiende a 4 por 2, 8 ya eso da 0 x tiende a menos 2 o sea que como x tiende a menos 2 menos 2 por x tiende a más 4 y menos 4, 0 tiende a 0 eso significa que menos 2 es raíz del numerador bueno vamos al denominador menos 2 al cuadrado 4 bueno menos 4 por menos 2 más 8 8 y 4 12 menos 2 es 0 también 0 entonces ya directamente lo hacemos bien fácil bien cortito bien sencillo vamos a tomar al numerador y sus coeficientes 1 para el x cubo 2 para el x cuadrado menos 2 para la x y menos 4 para el que no tiene x y que pones acá que otra cosa que no sea la raíz bajas el 1 menos 2 por 1 menos 2 2 menos 2 es 0 menos 2 por 0 es 0 menos 2 más 0 es menos 2 menos 2 por menos 2 más 4 menos 4 es más 4 es 0 por supuesto el resto tenía que dar 0 entonces voy a borrar acá el 0 sobre 0 y voy a poner límite cuando x tiende a menos 2 de acordate como es la factorización x y la raíz cambiada de signo ya te lo expliqué antes si menos 2 es raíz el problema es divisible por x más 2 por el resultado de la fuente a dividir que acá están los coeficientes sin x con x a la 1 con x a la 2 una x a la 2 este no hace falta escribirlo porque es un 0 0 por x da 0 menos 2 bueno sigamos vamos al denominador hagamos exactamente lo mismo no me vengas por la resolvente pues cuadrática voy a usar resolvente nada es más fácil usar Ruffini a ver este 1 por el x cuadrado menos 4 por el x menos 12 por el que no tiene x que va acá la raíz del polinomio menos 2 bajo el 1 menos 2 por 1 da menos 2 menos 4 menos 2 menos 6 menos 2 por el menos 6 más 12 menos 12 más 12 es 0 entonces nos va a quedar x más 2 por x menos 6 bueno a ver gente linda x más 2 y x menos 2 dividido dan 1 porque son dos números iguales distintos de 0 y acá cuando x tiende a menos 2 menos 2 al cuadrado tiende a 4 4 restado 2 tiende a 2 y el denominador como x tiende a menos 2 x es recontra parecido a menos 2 menos 6 menos 8 y esto da menos 1 cuarto cuando lo simplificas cuando dividís numerador y denominador por 2 vamos por el último vamos por el último esto se está saliendo como bueno está saliendo bien está saliendo bien hacemos el último hacemos el último x tiende a menos 3 con lo cual x cubo tiende a menos 27 por 3 menos 81 por 81 0 el numerador tiende a 0 el denominador x cubo tiende a menos 27 ¿verdad? menos 27 ¿qué más? menos 27 acá x cuadrado tiende a 9 por 4 36 36 menos 3 son 33 menos 6 0 tiende a 0 también bueno entonces como tienden a 0 los dos vamos a hacerlo bien cortita rufine para cada uno acá 3 para el x cubo 0 por el x cuadrado que no está 0 por el x que tampoco está 81 por el que no tiene x que poníamos acá la raíz del polinomio bajo 3 menos 3 por 3 me da menos 9 0 menos 9 menos 9 menos 3 por menos 9 menos 27 0 menos 27 menos 27 menos 3 por menos 27 81 acá da más 27 ¿no? menos 3 por menos 9 más 27 más 27 menos 3 por 27 menos 81 81 menos 81 0 bueno listo como queda factorizado entonces aquí límite cuando x tiende a menos 3 y me queda x y la raíz cambiada de signo x más 3 por el resultado de la cuenta dividir que es sin x con x a la 1 con x a la 2 3x a la 2 menos 9x más 27 vamos al denominador vamos al denominador rufine para el denominador a ver 1 para el x cubo 4 para el x cuadrado 1 para la x y menos 6 para el que no tiene x acá quien va la raíz bajo el 1 menos 3 por 1 menos 3 cuando digo la raíz es el valor de x que hace que el polinomio valga cero 4 a menos 3 es 1 menos 3 por 1 menos 3 1 menos 3 menos 2 menos 3 por menos 2 más 6 menos 6 más 6 cero entonces como queda factorizado el polinomio x y la raíz cambiada de signo x más 3 por el resultado de la cuenta dividir sin x con x a la 1 con x a la 2 x a la 2 más 1 x menos 2 bueno gente linda dividimos dos números iguales que dan 1 por supuesto siempre la división de dos números iguales excepto que esos números sean cero pues cero dividido cero ya te dije al favor del atún siempre la 1 bueno x tiende a menos 3 menos 3 al cuadrado 9 por 3 27 menos 9 por menos 3 menos por menos más 27 más 27 3 veces 27 mira y en el denominador menos 3 al cuadrado 9 menos 3 y menos 2 bueno 27 27 27 que se yo cuanto da eso no se 27 por 3 esto me da 81 como nos va a hacer Ricardo 81 y 9 menos 3 6 6 menos 2 es 4 y 81 cuartos quedó gente linda espero haber sido claro dentro del canal y esto de reproducción límite cientos de ejemplos y por supuesto que nos vemos en el próximo video chau chau 1 2 3 voy 1 menos 3 menos 2 menos 3 por menos 2 más 6 menos 6 más 6 cero entonces como queda factorizado el polinomio x y la raíz cambia de signo x más 3 por el resultado de la cuenta dividir 100x con x a la 1 con x a la 2 x a la 2 más 1x menos 2 bueno gente linda dividimos dos números iguales que dan 1 por supuesto siempre la división de dos números iguales excepto que esos números sean 0 pues 0 dividido 0 ya te dije a favor de la turn siempre da 1 bueno x tiende a menos 3 menos 3 al cuadrado 9 por 3 27 menos 9 por menos 3 menos por menos más 27 más 27 3 veces 27 y en el denominador menos 3 al cuadrado 9 menos 3 y menos 2 bueno 27 27 27 que se yo cuanto da eso no se 27 por 3 esto me da 81 como nos va a hacer Ricardo 81 da y 9 menos 3 6 6 menos 2 es 4 y 81 cuartos quedó gente linda espero haber sido claro dentro del canal y todo reclusión límite cientos de ejemplos y por supuesto que nos vemos en el próximo video chau chau